Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El ciclista colombiano Nairo Quintana le cumplió un sueño a un pequeño fanático. Luego de culminar la etapa 12 de la Vuelta a España, un niño logró entrar al bus que transportaba a los miembros del equipo Movistar para poder conocer a Quintana. El menor que llevaba puesta la camiseta del equipo español con el nombre del colombiano, le expresó su admiración y como regalo se llevó una gorra y la camiseta de la clasificación por puntos autografiada. Sin duda, una muy buena acción por parte del ciclista nacional. ¿Pero cómo lleva el mayor sed de Nairo? Si Nairo no va con Nairo. No lo llevo ganando así. ¿Y al bala? ¿Qué? ¿No le adipas o qué? No. Estuviste en las etapas del tour. En el tour en la que ganaste estaba en Lotaret. Además. ¿No le adipas o qué? Si, ahora. ¿Queríamos darle una gorra nueva y un mayor tono de ahí? ¿Y ahora van a poner aquí dentro? ¡Ah! A la hora van a poner los compañeros. ¡Eh! 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 ¡Para que lo estreme! ¿Te lo puedo dar? ¡Ahí! ¿Tendrá que firmar o qué? ¿Eh? Póstalo encima, se hace frío. Encima, porque se hace frío. Sí, sí. Venga, a ver. Joder. Bueno, qué chulo. Eso por las peleas que tienes, eh. Defendiéndole a Nairo ahí, eh. Si defendiera a Valverde, te daría uno de campeón del mundo. Pero bueno, no de qué. No, no, eh. Fan número uno. ¿Dónde tenemos? Contra a tu lado. Alejandro, ¿cuál está con Pablo? Alejandro, ¿cuál está con Amaya? Ahí. A ver, ¿dónde? Te quiero. Muy bien. Bueno. Bueno, ahí está. Perfecto. ¿Cuántos días nos ha estado? Mañana en Castola, ¿ya? No sé, si mañana me voy a casa o veo la de la vaca marciera. No sé. ¿Cómo se la conoce, eh? Porque. Muy bien. Muy bien. No es nada. Gracias. Esto es todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva. Gracias.